Hola, hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, y bien chicos, como siempre soy Carlos, y bueno chicos, el día de hoy les quiero compartir un nuevo top de, sí, así es, eso es, claro que sí, un nuevo top de mejores juegos para Gamepad Android, y en este caso es la parte número 21. Así que nada, ustedes ya saben que estos videos tardan por el simple hecho de que casi no hay juegos Android compatibles con un Gamepad, y que además casi no hay juegos Android últimamente que estén realmente buenos. Creo que eso es una pequeña excepción, así que nada, si quieres conocerlos, quédate en este video porque ya lo sabes, ya comenzamos. Bueno chicos, nuestro primer juego del día de hoy que vamos a ver, se trata de un juego de carreras con una vista cenital, y lleva por nombre Skidstorm. Este es un juego creado por Chita Games, que son los que declaran el limpiador, o hicieron el limpiador de Clean Master, no sé qué tengan que ver ahí, pero bueno, esa es la desarrolladora como tal. Y bueno chicos, aquí tenemos gráficos en 3D, y aunque es parcialmente compatible con un Gamepad, es decir, los menús deben utilizarse o usarse con la pantalla táctil, pero en sí ya lo que es la carrera como tal, vas a poder utilizar el Gamepad sin ningún problema, como puedes ver en tu pantalla. Tenemos más de 24 pistas para poder elegir, más de 17 tipos de coches que podemos personalizar los colores, cambiar el tipo de llantas, cambiar el motor, mejorar el nitro, etcétera, etcétera. Debo decir que es un juego que está bastante bueno, es un juego obviamente que puede jugarse tanto en modo desconectado como en modo multijugador en línea. Un juego de poco peso que la verdad está bastante bien optimizado, bastante cómodo de jugar, y es un juego que por el tipo de gráfico, como te decía, pues no pesa prácticamente nada. Así que nada, descárgalo en la descripción de este video. Bueno amigos, en el siguiente juego del día de hoy se trata de un clásico de clásicos de la compañía de SEGA, que la verdad yo nunca tuve la oportunidad de jugarlo, pero una vez que lo probé en Android me ha gustado bastante. Si es que te gustan los juegos, bien, no. Claro, se trata de un juego compatible con Gamepad totalmente, de un peso muy ligero que la verdad está bastante bien. Este juego como tal se llama Streets of Rage, y bueno chicos, este juego forma parte de la sección o la compilación, de juegos de SEGA FOREVER, que no es otra cosa pues eso, varios juegos clásicos de SEGA que irán saliendo poco a poco y estarán listos para utilizarse en Android, casi todos estos compatibles con un mando, pero aquí sí quise destacar este porque me ha gustado bastante. Aquí tenemos tres personajes principales que son Adam, Axel y Blaze, y aquí nuestro objetivo principal pues será acabar con la mayor cantidad de enemigos, utilizando distintos movimientos o inclusive algunas armas de mano o cuerpo a cuerpo, que iremos encontrando en el mapa, y bueno, obviamente como te decía, pues tenemos muchos enemigos, muchos jefes de nivel, pero puede que al principio lo sientas un tanto lento, pero se compensa muchísimo por obviamente el hecho de que es un juego prácticamente compatible con cualquier teléfono, ya que no pesa prácticamente nada, un juego súper bien optimizado, como te decía, totalmente gratis, y por supuesto puede jugar sin conexión a internet, así que nada, un buen juego si te gusta este tipo de juegos o te gusta el estilo de este juego, que lo puedes descargar como siempre en la descripción, totalmente gratis. Bueno, bueno amigos, aquí la verdad sé que el juego no se ve bastante bien, pero antes de que digan algo déjenme explicarles por qué quise meter este juego, y es que este juego está bastante decente por no decir más, y lo mejor es que no pesa prácticamente nada. El juego se llama Flash y hace honor a su nombre, ya que es un juego totalmente compatible con un gamepad, que entre varias opciones o varios aspectos contamos con gráficos en una mezcla de 2D con 3D, sin mucho detalle, simplemente modelos, modelos en 3D como tal, con algunos colores básicos, pero aquí lo importante vienen los ajustes, ya que podemos cambiar por ejemplo el aspecto gráfico, aumentar los gráficos como tal, reducirlos, cambiar los FPS, modificar los niveles de audio, modificar la sensibilidad de los controles, etc, etc, y claro, por supuesto, como te decía, en los controles, además de cambiar la sensibilidad, también podemos por ejemplo configurar un gamepad manualmente, si es que no lo detecta de manera automática. Ya hablando del juego como tal, tenemos varios mapas para poder elegir, en este caso son simples también, por supuesto, simplemente son modelos en 3D, pero que la verdad está bastante bien logrado, son mapas bastante grandes, con algunas secciones para poder esconderse, para poder apuntar de lejos, etc, tenemos por supuesto bastantes armas para poder elegir, muchas armas diferentes, tanto las que podemos comprar como tal, mejorarlas, o simplemente las que vamos a ir encontrando en las partidas. Otro detalle también es que también tenemos varios modos de juego, en este caso tenemos dos modos, el modo en línea y el modo desconectado, y en este modo tenemos varios tipos de partida, por ejemplo, tenemos un modo de supervivencia, modo por equipos, desactivar bombas, y como te decía, en el modo multijugador, podemos jugar con varios jugadores en todo el mundo, con estos mismos modos de juego, pero sí que la verdad está bastante bien, como te decía, un juego sencillo visualmente, sí, pero que la verdad está bastante bien, los efectos de audio creo que están bastante bien logrados, las armas suenan algo similar a lo que escucháramos en un juego normal, pero con la ventaja de que el juego no pesa prácticamente nada, como te decía, funciona perfectamente con un mando, así que nada, te dejo en la serie de descarga en la descripción de este video. Y bueno amigos, nuestro siguiente y penúltimo juego del día de hoy, se trata de básicamente una compilación de juegos clásicos de Mario Bros, desde el original hasta el Super Mario World, incluidos todo esto en una compilación que salió originalmente para la Super Nintendo en aquellos años, pero que ahora podemos jugar con todos los avances que hay en nuestro teléfono con Android. Para ser más simple, tenemos que utilizar un emulador, y esto no es nuevo como tal, pero no deja estar bastante bueno, y aquí el proceso para hacerlo funcionar es muy sencillo, como te decía, solo debes descargar el emulador que está totalmente gratis en la Google Play, hay varios emuladores de Super Nintendo, existen muchísimos emuladores de Super Nintendo, pero yo personalmente te recomiendo este porque es gratis y funciona bastante bien, no hay lag ni nada, y claro, permite utilizar un gamepad. Además también vas a necesitar el archivo ROM, que es sencillo el juego como tal, no pesa nada, no pesa ni siquiera un megabyte, pesa como 220 y tantos kilobytes, lo cual es absolutamente nada. Por supuesto también te voy a dejar el enlace en la descripción para que lo descargues sin problemas, y nada, simplemente tendrías que conectar tu gamepad, de hecho al conectarlo comúnmente te lo reconoce automáticamente, pero si no, puedes entrar a ajustes de control, y en este caso entrar al mapeo de controles por supuesto, y ahí puedes ir estableciendo cada acción manualmente para tu gamepad, pero te aseguro que te van a funcionar con casi cualquier gamepad sin ningún tipo de problema. Y bueno, obviamente tú puedes ir ahí configurando aspectos del juego a tu gusto, aspectos del volador a tu gusto, cambiar la resolución, cambiar la orientación, cambiar los efectos de audio, etc. Pero ya una vez que tengas todo listo, siempre tendrías que cargar el archivo de ROM y empezar a jugar. En este caso, como te decías, una compilación, podrás elegir la versión de Mario Bros. que quieras, por ejemplo, el primero, el segundo o el tercero, y estresarte como yo por no poder pasar ni siquiera el primer nivel. Obviamente este es un juego muy clásico que seguramente todo el mundo conoce, pero debo decir que sí, en este caso es una excepción, ya que jugarlo con la pantalla de tráctil es casi casi imposible, porque es un juego de velocidad, un juego que hay que accionar rápido, y que si tu teléfono no es muy grande en tu pantalla, pues va a ser un poquito más complicado, pero que con un mando funciona bastante bien y disfruta muchísimo más. Un juego, por supuesto, totalmente compatible con un gamepad, como te decía, no necesitas conexión a internet, y bueno, teniendo todos estos juegos listos en tu teléfono, creo que vas a tener muchísimas torres para poder jugar. Así que nada, recuerda, el emulador y el archivo ROM estará en la descripción. Bueno, bueno chicos, llegamos ya al último juego del día de hoy, chicos, y aquí no son juegos, como te decía, tan pesados, la verdad, son juegos muy ligeros, pero aquí te quiero compartir uno que está un poco diferente, no es mi estilo de juego, pero bueno, se los quiero recomendar sobre todo porque es compatible con un gamepad. Y se trata de un juego de skateboard, en este caso se llama justamente así, skateboard party, en este caso el juego es parcialmente compatible con un gamepad también. Eso quiere decir que los menús deberás utilizar el táctil del teléfono para poder, digamos, elegir un nivel, elegir una misión, pero ya en lo que es la partida como tal, vas a poder jugar normalmente con el mando sin ningún problema. Y como te decía, tenemos aquí 8 mapas para poder jugar, tenemos un total de 16 patinadores para poder elegir, que vamos a ir desbloqueando conforme vayamos avanzando en la historia. También tenemos suficientes movimientos o trucos para elegir, son más de 40. Y por supuesto, como te decía, en modos de juego, pues tenemos el modo carrera para poder jugar diferentes misiones, diferentes niveles y desbloqueando diferentes elementos del juego. Pero también tenemos el modo competición libre, simplemente por si queremos, hay alguien que hacer unos piruetas sin ningún problema, sin ningún objetivo como tal, simplemente andar ahí pues patinando y logrando diferentes combos. Así como también el modo multijugador en línea, que va más que nada, ven que jugador alcanza una cierta puntuación, o que jugador logra hacer una acrobacia en el menor tiempo posible, etc. Es un juego muy sencillo de jugar, no tiene, digamos, muchos chistes, es un juego muy sencillo, pero que la verdad el juego lo está bastante bueno, porque igual que los anteriores, no es realmente pesado, es un juego bastante bien optimizado para casi cualquier teléfono, funciona bien con un gamepad, no hay ningún problema de retraso en los controles. Así que nada, un juego que no conozca tanto, la verdad no lo he jugado tanto como debería, pero es un juego que aún así, lo poco que he jugado, me ha gustado bastante. Así que nada, también lo puedes jugar sin internet. Y por supuesto, está en la descripción para que lo descargues. Y pues nada chicas, hemos llegado al final de este video, como siempre, si este video les ha gustado, pues bueno, pueden dejarme su gran like a este video, también de igual manera, pueden comentar qué opinan, y por supuesto, pueden suscribirte a este canal, e igual, hacer clic en la campanita de notificaciones, que verás en la parte de abajo, para que bueno, así cada vez que subo un nuevo video, te llegue un pequeño mensajito, ya sea a tu celular o a tu PC, avisando que subo un nuevo video aquí al canal, y así, seas el primero en ver ese contenido. Y pues nada chicos, ya nos vamos, pero antes de eso, vamos a ir con los saludos del día de hoy. Y bueno, esos fueron los saludos del día de hoy, como siempre ya lo sabes, si quieres que te salga en un próximo video, pues lo único que debes hacer, es hacérmelo saber en la caja de comentarios, de este video que estás viendo, el día de hoy. Y pues nada chicos, como siempre, yo soy Carlos, este es su canal, androidosis, y ustedes ya lo saben, nos veremos en un nuevo video. Bye bye.